Curso de Access 2013 de AulaClick Video 4.2. Buscar y reemplazar Aprenderemos a buscar en una columna o en toda la tabla y otras opciones interesantes. También a reemplazar datos de uno en uno o todos a la vez. Cuando una tabla contiene muchos datos, puede resultar incómodo buscar una determinada información. Para ayudarnos, disponemos de la herramienta Buscar. Por ejemplo, si queremos buscar todos los García del campo Apellidos Paciente, seleccionamos García y vamos a la herramienta Buscar. Nos aparece el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar, con la palabra seleccionada en el campo Buscar. Solo tenemos que pulsar el botón Buscar Siguiente para que se posicione en el siguiente registro que contenga la palabra García. Si seguimos pulsando, buscará los siguientes registros. Ahora vamos a ver cómo afectan las opciones disponibles a la búsqueda. Buscar en admite dos opciones, campo actual o documento actual. Por ejemplo, si le decimos Buscar en el campo actual y seleccionamos el campo de la tabla Dirección, al buscar no encontrará nada, puesto que García no existe en el campo Dirección. Sin embargo, si le decimos Buscar en cualquier campo del documento actual, encontrará García en el campo Apellidos. La opción Coincidir tiene tres posibilidades. Esta primera significa que buscará la palabra García en cualquier posición dentro del campo. Por lo tanto, encontrará García tanto si está al final del campo como al principio, como hayamos visto. La segunda opción es Hacer coincidir todo el campo. Es decir, que el contenido del campo debe ser exactamente igual a lo que hemos escrito. Nos dice que no lo ha encontrado. Si utilizamos la tercera posibilidad, Comienzo del campo, y pulsamos en Buscar, encontrará el registro García Montoro, pero no el registro Martínez García. También encontrará García Monza. Vamos a dejarlo como al principio, en cualquier parte del campo. Y por último, a la opción Buscar, puede buscar hacia arriba, hacia abajo o en Todos. Por ejemplo, si lo dejamos hacia arriba y le damos a Buscar, vemos que no encuentra ninguno, porque arriba del registro García Monza ya no hay ninguno más. Si pulsamos hacia abajo, vemos que encuentra Martínez García y García Montoro. Lo más normal es dejarlo en Todos, así buscará hacia arriba y hacia abajo. Cuando haya completado la búsqueda, aparecerá el mensaje de que ya no existen más registros. En cuanto al campo Coincidir Mayúsculas y Minúsculas, si lo activamos, en este caso encuentra Todos los García, porque Todos los García están escritos en Mayúscula. Pero si lo buscamos en Minúscula, no encontraría nada. Si quitamos Coincidir Mayúsculas y Minúsculas y ahora buscamos García en Minúsculas, sigue encontrando Todos los García, aunque estén escritos en Mayúscula. Observa que los acentos sí que influyen en la búsqueda, ya que si escribimos García sin acento, no encuentra nada. Cerramos este cuadro y vamos a ver la opción Reemplazar. Primero, seleccionamos la palabra que vamos a reemplazar, Móstoles, y pulsamos en el botón Reemplazar. Vemos como el cuadro de diálogo que se abre es muy similar al que ya conocemos. Sin embargo, la pestaña que está seleccionada es Reemplazar en lugar de Buscar. De hecho, podemos cerrar esta ventana ir a Buscar y posteriormente seleccionar la pestaña Reemplazar y estaremos en el mismo lugar que antes. La mayor diferencia respecto a Buscar es que en Reemplazar tenemos el campo Reemplazar por donde escribimos la palabra que queremos que sustituya a la que estamos buscando. En este caso, escribimos Móstoles con acento porque queremos sustituir Móstoles sin acento por Móstoles con acento. Estas opciones tienen el mismo significado que acabamos de ver. Para verlo mejor, movemos la ventana hacia la izquierda y vamos a buscar solo en el campo actual, en el campo Población. Ahora podríamos pulsar en el botón Reemplazar todos y cambiaría Móstoles sin acento por Móstoles con acento en toda la columna. Sin embargo, primero vamos a pulsar en Buscar siguiente para ver cuántas veces aparece Móstoles. Así podremos decidir mejor qué hacer a continuación. Tenemos dos posibilidades, o bien ir reemplazando de una en una o bien reemplazarlas todas de una vez. Para reemplazar de una en una, después de pulsar Buscar siguiente, pulsamos en Reemplazar. Observa cómo hemos cambiado el registro que teníamos. A partir de ahora, podríamos seguir pulsando en Buscar siguiente y Reemplazar, para así ir cambiando el resto de palabras. Esta forma de hacerlo puede ser útil cuando solo queremos cambiar algunos de los registros. Sin embargo, lo más normal, como ocurre en este caso, es que queramos cambiarlos todos de una vez. Para ello, pulsamos el botón Reemplazar todos. Nos avisa que este cambio no se podrá deshacer. Aceptamos y comprobamos que Móstoles ya figura con acento en el resto de registros. Hemos aprendido a buscar y reemplazar datos. Sigue el curso completo en Aulaclick.es Aprende con nuevos vídeos. Suscríbete al canal de Aulaclick. Acedcc Gleiches. Aprende con nuevos mapas. ¡ niż más información! ¡Aprende con nuevos vídeos! Suscríbete al canal de Aulaclick.es